Gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en materia porque sabemos que tu agenda es súper ocupada. Lo primero es preguntarte, ¿cómo evalúas tú la operatividad del sistema de entrega de créditos, de la línea estatal? Bueno, yo creo que el presidente en su reciente discurso nacional dijo implícitamente que el FOGAPE no iba a llegar para el millón doscientos mil emprendedores que prometió el ministro Viones, que también cifra que refundó el propio presidente de la República, y reconocen que obviamente el FOGAPE no va a ser para todos los emprendedores, principalmente no porque la banca no quiera, y aquí no es que esté defendiendo a la banca, sino que por temas de regulación, por temas de riesgo, hay que entender que la banca no presta su propia plata, no son los dueños de los bancos los que prestan la plata, sino que prestan plata de otros chilenos que tienen cuentas de ahorro, depósito a plazo, por lo tanto tienen que hacer el proceso de riesgo normal, y están reconociendo que obviamente esto no va a llegar a todos los emprendedores, probablemente llegue solamente a un veinte, veinticinco por ciento de ellos, cerca de doscientas mil, doscientas cincuenta mil empresas, lo que nos deja un problema importante para poder atender principalmente a microempresas, a microemprendedores que generan uno o dos puestos de trabajo, créditos que son bastante más pequeños, y que todavía no hay una respuesta pese a que se han anunciado estos fondos, pero claramente no son igualmente atractivos como puede ser el FOGAPE, y todavía tenemos setecientos mil emprendedores en red. Entonces, ¿tú crees que Hacienda, más allá de las buenas intenciones que ha tenido con estas medidas, le ha faltado calla, en el sentido de que no conoce como el funcionamiento de las pymes? Ya me tiraron la oreja por decir que al ministro Urión le faltaba calla, así que no voy a repetir esa frase. Voy a decir que creo que al gobierno le faltó escuchar un poco más. Nosotros hace cuatro semanas tuvimos una discusión, una discrepancia, un debate con el ministro de a cuánta empresa iba a llegar el FOGAPE, yo hablaba de que no iban a ser más de doscientas mil, que lo que dejaba doscientas mil fuera, y no porque tuviera una varita mágica o porque tuviera más calle que el ministro, no he querido decir eso, sino que simplemente trabajé cinco años en banco, sé cómo funciona la banca, y sabía que un cliente no bancarizado iba a ser muy difícil que los bancos le prestaran plata, por lo tanto había que avanzar en instituciones financieras no bancarias, había que avanzar en otras instancias del Estado y también había que avanzar probablemente con algún programa específico basado en el FOGAPE, por ejemplo, de Banco Estado Microempresas. Ya, y en esta misma línea uno de los actores políticos que se ha mostrado, digamos, más crítico respecto al rol de los bancos ha sido el mismo ministro de Economía, Lucas Palacio, que incluso en estos días dijo, textual, que esto es como que algunos bancos están eligiendo filetes pero no están prestando atención a la sobrecostilla, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esa frase? ¿Usted cree que realmente fue así? Bueno, a mí me gusta mucho más el lomo vetado, una buena pierna de cordero, así que no tengo los mismos gustos de carne que el ministro Palacio, pero sí creo que obviamente la banca hoy día por regulación atiende a las empresas que tienen mayor capacidad de pago, mayor liquidez, menos problemas, siempre ha sido así, y eso lo quiso graficar metafóricamente en el filete. Creo que es parte de lo que yo hablo cuando hoy día tenemos un problema de regulación bancaria. Hay que entender que en los años 90 teníamos financieras que dependían de los bancos que eran para atender clientes de mayor riesgo. Hoy día por regulación esas financieras ya no pueden ser parte de los bancos y esto viene un poco a desnudar una deuda importante que tiene el país y el sistema financiero con el mundo del emprendimiento. Hace 10 años venimos diciendo que solamente uno de cada cinco pymes accede al sistema financiero, que muchos emprendedores cuando parten tienen que hacerlo con sus ahorros personales, con sus tarjetas de créditos personales, hipotecando su auto, su casa. Por lo tanto, yo creo que esta crisis vino a desnudar el verdadero problema que tenemos de cómo hacemos que todos los emprendedores puedan contar con los bancos para poder escalar y hacer crecer su emprendimiento. Bueno, de hecho, es algo que usted ha venido manifestando durante todo este tiempo desde que se aplicó la línea de crédito con aval estatal y es que va a haber un grupo de emprendedores que quedarían por fuera por no cumplir con el criterio de elegibilidad que tiene esta línea de aval estatal. Entonces, en ese sentido quería preguntarle, ¿cómo podría ayudarse entonces a este segmento? ¿Qué medidas específicas podrían entonces aplicarse para ayudar a este segmento? Mira, básicamente creo que aquí tiene que jugar un rol banco-estado microempresa. Principalmente, ¿por qué? Porque los fondos anunciados por el gobierno el día de ayer que van a ser a través de administradoras generales de fondos y apalancados por Corfo probablemente van a llegar con tasas de interés no muy atractivas para los emprendedores. Se hablaba de 18 a 28% de tasa de interés, lo que nos parece a nosotros en una época de crisis una tasa absurdamente desproporcionada si consideramos el 3,5% nominal que cobra el FOGAPE. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí para llegar a microemprendedores es que hay que hacer un plan con banco-estado microempresa. El ministro Palacio me invitó a participar junto con los gerentes del banco-estado para poder ver qué otra alternativa podemos usar con ellos. Lo que nosotros le planteamos aquí es que hay muchos microemprendedores que ni siquiera saben meterse a impuestos internos a sacar una carpeta tributaria. Pocos saben cómo poder postular a un crédito FOGAPE. Por lo tanto, teníamos que dar un siguiente paso y que a través de banco-estado microempresa fuéramos a buscar a estos microempresarios para poder ir a ofrecerles estos créditos. Estamos hablando de empresas de dos, tres trabajadores, son muy chiquititas. Estamos hablando de montos de créditos que debieran ir entre los 4, 7, 8 millones de pesos. Por lo tanto, también montos muy chicos para que los pueda atender la banca y probablemente que a lo mejor no los van a querer atender ni los factores, ni las aseguradoras, ni las instituciones financieras no bancarias. Y ese es el segmento que nosotros tenemos que cuidar ahí. Son 700.000 microempresarios que generan casi un millón y medio de puestos de trabajo que hoy día están en riesgo y creemos que junto al ministro Palacio y el gerente general de Banco Estado podemos buscar alguna alternativa donde podamos automatizar este proceso de postulamiento y podamos llegar con estos créditos, ir a buscar a los microemprendedores que hoy día no saben cómo hacerlo y ir a ofrecerles estos créditos de manera directa. Entonces, en esta misma línea de que quizás al gobierno, no digamos el Ministerio de Hacienda, pero al gobierno en general le ha faltado un poquito de calle para entender cómo funcionan las pibes, yo quería preguntarte cómo evalúas tú entonces esta nueva fórmula o bueno, evalúa usted, perdón, esta nueva fórmula del Fondo de Garantías Bajo el Alero de Corfo. Entonces, ¿no es una muy buena idea? O sea, el propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, dijo que iba a ser para 40.000 pymes. Si a eso le sumamos las otras 40.000 que tiene la asociación de bancos como estadística, que podrían ser 100.000, estamos llegando a un 14% a las pymes. Todavía tenemos un 84% o un 80% de micro y pequeñas empresas principalmente que no van a ser atendidos ni por los anuncios de los fondos Corfo ni por el Fogape. Y ahí es donde nosotros creemos que Banco Estado de microempresas puede darle una vuelta a la tuerca, puede idear una manera distinta para poder acceder más masivamente a estos créditos Fogape con créditos que son muy pequeños. Y ahí es donde yo creo que, más que hablar de falta de calle, creo que tenemos que coordinarnos más, pero sí tiene que ser de forma rápida y de forma masiva. Probablemente si en el mes de julio recién estamos llegando con estos microcréditos, puede ser tarde y puede equivaler a que muchos decidieron cerrar su microemprendimiento, despedir a la gente y obviamente eso es lo que queremos evitar hoy día. Queremos evitar quiebre y queremos evitar desempleo. Juan Pablo, ¿tiene usted idea o estimación de cuántas empresas podrían quebrar o cuántas pymes, microempresas, medianas, pequeñas, podrían quebrar? Mira, básicamente, si tú tomas solamente el sector de restaurantes en Chile que están en el suelo vendiendo cero y todo muy complicado, son cerca de 50.000 empresas, micro, pequeñas y algunas medianas o grandes, las menos. Hotelería, turismo también. Sector transporte que está muy complicado. Nosotros creemos que a la fecha, en este minuto, hoy en día, hay 75.000 micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo de quiebra y que en la medida que esta crisis se siga extendiendo y pasen los meses y volvamos a retomar recién a finales de año esta normalidad económica que muchos quieren llegar, podría costarnos cerca de 150.000 empresas que verá y casi 900.000 puestos de trabajo adicionales que se podrían perder, lo que nos haría llegar a tasa sobre el 17-18% de desempleo. Entonces, en ese sentido y enmarcado en la nueva normalidad, ¿usted cree que el gobierno ya debería estar pensando en un plan de reactivación focalizado para las pymes, considerando también que el ministro Oriones dijo hace unas semanas atrás de que había que idear un tercer plan para el escenario post-crisis? Entonces, yo le pregunto si es necesario uno que esté focalizado o focalizado en pymes. Así es, de hecho, ese plan siempre se le ha pedido al gobierno de que se empiece a trabajar desde ahora sin que tenga una fecha de reactivación, pero todos sabemos que en algún minuto esto se va a acabar y va a haber que tener un plan de reactivación sobre todo enfocado en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas que generan casi 4 millones de puestos de trabajo, las grandes empresas generan otros 4.2 millones de puestos de trabajo, por lo tanto, en ese sentido, el peso específico del mundo de las pymes en el empleo es similar al de las grandes empresas y ese plan tiene que estar listo. No decimos que ese plan tiene que empezar a ejecutarse en el mes de julio, agosto, eso lo va a decir el tema sanitario del Ministerio de Salud probablemente, pero no podemos empezar a sentar, no nos podemos empezar a sentar recién a diseñar un plan en dos, tres meses más cuando ya tiene que estar listo para poder empezar a reactivar de manera inmediata la economía. ¿Y qué debería entonces contener ese plan? A manera de aporte, quiero decir. Bueno, claramente estos créditos, el FOGAP y toda la liquidez que se están entregando ahora es para pasar la crisis, es para pagar los costos que se tienen hoy día, es para no despedir gente, es para obviamente no cerrar empresas. Muy distinto es cuando ya hayamos superado la crisis sanitaria y el país se empieza a retomar, probablemente las pymes van a necesitar capital de trabajo para volver a contratar gente, para volver a comprar mercadería, para volver a incurrir en costos de inversión para poder echar a andar de nuevo sus empresas. Y esos créditos obviamente van a ser distintos a estos, que esto es para pasar una crisis, esos créditos van a ser para volver a contratar gente, para volver a abrir empresas, para volver a crecer y obviamente ahí vamos a requerir de la banca y probablemente otro tipo de crédito o a lo mejor extender, ¿por qué no los créditos Fogate? Si se copa la capacidad de 24 mil millones de dólares que se habla hoy en día, extender esos créditos a través de otras alternativas para volver a colocar otros 24 mil millones donde la banca apueste por el crecimiento. Creo que ahí sí la banca va a tener que jugar un rol más importante porque ahí vamos a estar hablando de empresas que van a haber superado la crisis, que tienen la capacidad de volver a retomar sus actividades, que tienen probablemente incentivo para volver a crecer, para volver a generar ventas y ahí sí que vamos a necesitar que la banca apueste por esos proyectos que lograron superar la crisis y que necesitan levantarse. ¿Y usted cree que la banca estaría dispuesta a apostar por eso? Yo creo que acá sería bueno no hablar de toda la banca como un todo. Acá hay bancos que se han portado muy bien, hay otros bancos que se han portado muy mal. ¿Cuál? Eso se puede ver en la página de la CMF.cl Ahí toda la gente puede entrar a ver. Pero efectivamente acá yo quiero nombrarlo en positivo. Aquí el Banco BSI, el Banco Santander y el Banco de Chile están haciendo un muy buen trabajo tratando de colocar muchos créditos y los otros bancos que no nombré sacando banco de Estado son los que hoy día por ejemplo vimos la Comisión de Economía en el Senado donde había un banco que se le habían solicitado 114 créditos y no había entregado ninguno. Por lo tanto yo creo que de ponerlo en positivo felicitar a esos tres bancos que nombré más el Banco Estado que también está tratando de hacer un esfuerzo. Esos cuatro bancos son los que hoy día se están llevando todo el peso yo diría que sus gerentes se la están jugando por colocar la mayor cantidad de créditos pero los otros cuatro bancos sería bueno que los dijeran con nombre y apellido porque no se están portando a la altura de lo que la crisis requiere para la MIPIME. Ya. Ahora vamos a hablar de otra variable y esto dice relación con el mercado laboral que evidentemente está bajo presión. Recientemente conocíamos las cifras de trabajadores que se habían adherido a la Ley de Protección al Empleo y ya son más de medio millón de personas que estarían apelando por ese beneficio digamos o esa protección. ¿No? Entonces en ese sentido quería preguntarle ¿cómo evalúa las medidas que ha tomado el gobierno en general para resguardar el empleo? Bien, yo creo que en materia laboral el gobierno lo ha hecho bastante bien. La verdad es que las medidas de Ley de Protección al Empleo que tuvieron problemas de aplicación inicialmente y de que mucho se corrió un mes o se tuvo que perder mucho tiempo y efectivamente han dado el resultado y hoy día hay casi 600.000 trabajadores que están protegidos por la ley y en ese sentido ha funcionado bien. Pero aquí como lo dijo el ministro Oriones también y lo dijo muy bien dijo la crisis va a tener costos aquí van a quedar empresas va a haber gente que va a perder su empleo si hoy día consideramos la tasa que entregó el INE de desempleo más las nuevas solicitudes de despidos que más o menos ya se conoce el número que fue en el mes de abril considerando adicionalmente quienes se han acogido a Ley de Protección al Empleo hoy día estamos hablando de un desempleo en Chile encubierto de más de un 12% si a eso le sumamos los trabajadores informales o como aumentado el empleo informal ese número es aún peor o sea podríamos estar en tasas del 20% y si a eso le sumamos las cuarentenas que hacen que los trabajadores informales no puedan salir a trabajar hoy día probablemente tenemos un 30% de los trabajadores que o no están generando ingresos informalmente y no están protegidos en la Ley de Protección al Empleo por lo tanto el tema del mercado laboral yo lo veo bastante complicado y la única forma de solucionar esto es que podamos retomar que podamos ganarle al virus y que podamos retomar la actividad económica lo antes posible claro en ese sentido entonces ¿cuál es su estimación de la tasa de desempleo total que pudiera llegar al cierre de 2020? Todo depende si el último trimestre nos recuperamos pero yo creo que van a haber trimestres donde estemos sobre el 15% de desempleo en el peor de los casos podría incluso llegar al 17% de desempleo sumando quienes están protegidos al tema de protección al empleo pero hay que considerar acá que el seguro de cesantía que está corriendo para la Ley de Protección al Empleo es un seguro que tiene 6 meses de pago y que es decreciente o sea no podemos esperar que el primer mes el trabajador reciba el 70% de su sueldo pero el sexto mes va a recibir un 30% y eso obviamente también es una crisis de desempleo encubierta donde obviamente está protegido a través de las leyes sociales por lo tanto en el peor escenario podríamos rozar niveles del 18% de desempleo oficial más la gente que podría estar acogida a la Ley de Protección al Empleo y si esto no se recupera este año y ya nos vamos al 2021 bueno podría haber un escenario donde el desempleo podría rozar el 20% y bueno considerando entonces que ya es un hecho que la tasa de desempleo va a estar en dos dígitos ¿ve que el gobierno al igual que con las pymes debería entonces empezar a pensar en un plan de emergencia para el empleo cuando llegue justamente bueno no cuando llegue pensar antes para aplicarse cuando llegue este momento claro el problema es el nivel de endeudamiento que hoy día tiene el Estado chileno los programas de protección al empleo estamos hablando de miles de millones de dólares que tampoco sabemos si van a estar y cuánto se puede endeudar más el Estado y el fisco para poder mantener estos puestos de trabajo aquí hay una sola fórmula para mantener los puestos de trabajo y es recuperar la economía es que las empresas no quiebren y que podamos reactivarla esa es la única forma en que no vamos a ver tasas de desempleo altas pero por otro lado el gobierno no tiene la capacidad financiera para poder hacerse cargo de dos millones de desempleados de otros dos millones un millón y medio de trabajadores informales es una cantidad de plata que hoy día no está disponible y lamentablemente no podría durar ningún plan más allá de cuatro o cinco meses en materia de protección al empleo en ese sentido entonces ¿cuánto cree usted que tardaría o podría demorarse en que la tasa de desempleo vuelva a niveles previos a la crisis la crisis del 18 de octubre al estallido social claro ese es un número muy duro porque si se pierden en Chile un millón de puestos de trabajo hagamos ese supuesto en el mundo las MIPIME esas son aproximadamente 100.000 empresas que podrían generar ese millón de puestos de trabajo 80.000 100.000 empresas para que en Chile nazcan 80.000 o 100.000 empresas nuevas se tienen que emprender o tenemos que tener emprendimientos del orden de 700.000 800.000 ¿por qué? porque uno de cada 10 emprendimientos termina sobreviviendo y termina generando empleo y eso podría tomar 4, 5, 6 años volver a recuperar o que la economía vuelva a generar ese millón de empleos que perdió por lo tanto estamos hablando de una crisis que nos puede costar obviamente parte importante de la década del 20 que estamos ahora en términos de recuperar los emprendimientos primeros que son los que tienen que generar los puestos de trabajo podrá paliar el Estado a través de empleos públicos y otras cosas pero la verdad es que aquí la economía cuando crece desde el mundo privado y a través del emprendimiento generando empleo son los empleos que se pueden proyectar en largo plazo y eso nos puede costar la mitad de esta década Bueno hay otro punto y ya estamos cerrando por cuestiones de tiempo hay otro punto que está en el debate y dice relación con el espacio fiscal precisamente para financiar todos estos programas de reactivación entonces le pregunto ¿usted es de la tesis que dice que hay suficiente espacio fiscal para echar como dicen acá toda la carne a la parrilla y enfrentar la crisis de una manera como más holgada o cree que debería como restringirse todo y adoptarse medidas como vaya viniendo se vaya desarrollando el escenario Bueno yo vi la discusión que se dio entre José Gregorio y Vittorio Corvo al respecto y creo que el punto intermedio por un lado el gobierno no tiene capacidad de endeudamiento infinita como plantean algunos de sectores de la oposición pero también no se trata de guardar la plata para cuando ya no sirva o sea si una empresa quiebra no hay ninguna plata que la termine levantando por lo tanto las políticas debieran estar en el incentivo de tratar de que las empresas no quiebren aquí lo que mejor se puede hacer para cuidar el empleo es por ejemplo cuidar un restaurante que sabemos que cuando pase la crisis va a volver a emplear a 30 o 40 personas entre los cocineros los mozos y la gente que trabaja en ello y que si eso se necesita seis meses de poder prestarle plata para que sobreviva y cuando se retomen las actividades pueda volver a generar esos empleos eso obviamente es una inversión para el futuro pero también por otro lado entiendo a quienes dicen de que va a llegar un minuto en que la economía va a tener que reactivarse y vamos a necesitar recursos para poder reactivar esta economía y ahí obviamente los recursos van a estar mejores gastados que hoy día pasando crisis y en el fondo entregando subsidios probablemente ¿y usted cree entonces que el gobierno ha estado digamos a la altura del compromiso si se quiere o sea ha estado en ese nivel en ese punto medio que usted dice debería tener o debería estar Yo creo que el gobierno está haciendo lo que se puede en una crisis como esta nadie está planificado para poder ver cómo hacerlo de mejor manera o si hacerlo bien o si hacerlo mal creo que el gobierno también entiende de que se va a venir un desempleo importante se va a venir gente pasando hambre gente que va a necesitar apoyo en términos de subsidios importantes eso también va a ser en materia de mayor gasto fiscal y la gente pasa hambre todos los días por lo tanto si esta crisis va a durar tres o seis meses es toda la diferencia entre si vamos a necesitar cinco mil millones de dólares o diez mil millones de dólares entonces hay una incertidumbre tal que no sabemos cuándo para esto que hace que también uno tenga que tener recursos para seguir alimentando a la gente a lo mejor en el mes de octubre o noviembre ¿y qué se hace ahí? ¿se decide gastar toda la plata ahora? ¿o se decide guardar un poco de plata para que podamos alimentar a mucha gente que va a pasar hambre en los próximos seis o siete meses porque este virus no se va a eliminar en dos o tres meses más? Esa es una interrogante que obviamente tiene el gobierno y tenemos todo Ya y esta es la última pregunta ya para cerrar también se está hablando de y bueno a propósito de lo que sucedió ayer en el bosque sobre un retorno o un eventual retorno de los hechos violentos que sucedieron el pasado 18 de octubre ¿no? Eso evidentemente sería un tercer shock para la economía entonces anticipándonos a ese contexto ¿cómo ve a Chile y su capacidad de respuesta ante un eventual tercer shock que bien pudiera ser una crisis interna o externa como pasó con la guerra comercial en el pasado? No, yo creo que un tercer shock de violencia sería la priario en el minuto en que se acabe el tema sanitario y nos pongamos de cabeza a retomar la actividad económica a levantar a los restaurantes a levantar a la lotería a levantar a todos los sectores productivos que vuelva un estallido de violencia como lo conocimos el 18 de octubre sería la priario para nuestra economía o sea imagínense ahí todos intentando reabrir empresas generar empleo y volvemos a tener un país polarizado con los políticos todos los días en los canales de televisión peleando sin lograr fijarnos un plan de mediano plazo para nuestro país para nuestra economía claramente yo creo que eso sería la priario para la inversión para el crecimiento y para la generación de empleo finalmente y entonces en ese contexto el proceso constituyente que de por sí pudiera pudiera ser algo problemático digamos en su aplicación es que el proceso constituyente es problemático en la medida que haya acompañado violencia el proceso constituyente no es problemático en la medida que haya acompañado de diálogo de paz de pensar un camino común para el país hoy en día claramente el nivel de política que tenemos hace que todo esté polarizado que todo se traduzca en violencia que muchos se aprovechen de ciertos temas para generar aún más violencia y eso obviamente nos va a llevar a un camino donde nunca vamos a poder recuperar la inversión y levantar esta economía si el proceso constituyente se hace en paz como esperamos mucho sin violencia y con gente dialogando y no peleando claramente tenemos una oportunidad de poder sacar este país adelante entre todos Bueno Don Pablo muchísimas gracias por estar con nosotros siempre es un placer poder conversar contigo y bueno a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos será hasta otra próxima oportunidad los dejamos gracias a ustedes por la invitación chao gracias bye